Chicas, el día de hoy nos levantamos súper tarde a las 8 y media de la mañana y sabemos que el día no nos va a rendir, pero hay una cosa. Anoche no metimos la planta, la dejamos afuera. Así que vamos a ver si la planta nueva que compramos sigue ahí afuera. Capaz de ser la robaron porque es muy probable aquí en mi colombia. Se la robaron para así. ¡Plantita! Ahí sigue la planta. ¡Plantita! Aquí sigue la plantita. Aún me faltan muchas plantas, ¿verdad? Todo esto quiero llenar de plantas y más por acá también. ¡Mami! Mande. Échale poquita agüita, ¿no? No, es que ya anoche ya está todo. Son súper bonitas estas. El día de hoy quiero cambiar el cuarto que parece bodega. Allá atrás de mí está el baño, por allá está el otro cuarto. Este cuarto que parece bodega es en donde pusimos el closet fácil. Ahorita se los voy a mostrar. Por aquí está el closet fácil de Vetewear. Y pues aquí está la puerta. Enfrente está la ventana. Está esa cajonera que tiene ropa que tengo que organizar. Y por acá está la cama. Pues entonces la cama la quiero quitar de aquí y la quiero pasar para acá. Acá también tengo un desorden. Allá hay ropa de frío también y por allá tengo bolsas también con ropa de frío. Tengo que organizar esta ropa. Entonces la cama la quiero mover de lugar. Y allá quiero pasar esta cajonera que está acá. La quiero pasar para allá. Mientras hago todo un desorden estoy sacando ropa de mis hijos, ropa mía, ya sea para regalar o para vender. La limpieza la comenzaré por organizar la ropa de frío. Esa maleta morada es de mi hija y la otra es de mi hijo. Yo no sé, pero la ropa de frío siempre la tengo en bolsas o en maletas. Gracias por ver el video. 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 Mientras me pongo a ver un video en YouTube de Kimberly Loaiza ya que se operó, voy a ponerme a doblar la ropa de Giselle, organizarle muy bien el cajón, mientras me pongo a ver el video de Jukilop. A ver cómo quedó su cuerpo. Ya terminé de organizar la ropa de frío, ahora tengo que mover las cosas del lugar y también tengo que organizar esta ropa que está arriba de la cajonera. Los cajones de la niña quedaron completamente organizados, ahora mi esposo me ayudará a cambiar la cama y la cajonera del lugar. ¡Suscríbete! 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 El día de hoy toca limpiar y organizar esta cajonera, así que quitaré todas las cosas que no van ahí. Con un trapito comenzaré a limpiarla y también a darle brillo y acomodar todas las cosas que pongo sobre esa cajonera. ¡Suscríbete! 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 Bueno, mis chicas, como pueden ver, todavía tengo un desorden bárbaro tanto aquí en la cama como en bolsas. O sea, tengo que ordenar muchas cosas. En otras noticias les quiero decir que me puse uñas de poligel y la verdad es que no quedaron tan mal. Esta uña aquí se me cayó un poquito poligel porque quizá no la curé lo suficiente en la lámpara. Y pues, bueno, me puse uñas yo solita, se los compartí por TikTok, que pueden pasar, allá les dejé un videíto, me encuentran como de mi liban. También en Instagram les dejé unas historias en donde me estoy poniendo las uñas igual y se las pongo en destacadas para que vean que es súper fácil de poner uñas de poligel. Y la verdad es que me encanta porque es un color rosita nude y para ser mi primera vez, sinceramente, siento que quedaron muy, muy, muy bien. Ya después voy a comprar más poligel de diferentes colores, diferentes tonos y pues a ponerme uñas yo solita. O sea, es que me costó súper barato el kit de poligel. Y vean, o sea, mis uñas se ven bien, se ven presentables, dan el gatazo, me las puse yo solas, no me costó absolutamente nada. Así aprendí y agarro práctica. Como pueden ver, todavía tengo que limpiar, así que vamos a continuar. Ayer que estaba ordenando, moví las cosas y me encontré con mi kit de poligel y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner uñas. Así que dejé de limpiar, me puse las uñas y pues ahora nuevamente vamos a comenzar a limpiar. O sea, sinceramente, varias cositas se me están haciendo algo como que difícil. Moví, moví esta cajonera y esta uña como que se me atoró y yo le hice así como que, ay, como que, ay, se me va a caer o cuanto hay mi uña, no sé. Están súper bien pegadas, o sea, muy bien pegadas. Pero sí, debo de tener cuidado a mover las cosas porque a veces se me atora mi uña. Ay, y duele. O sea, las que se han puesto uñas postizas y te lastimas una uña, duele bien feo. Y pues, bueno, mis chicas, vamos a continuar con nuestro día, vamos a terminar este cuarto hoy mismo ya. Así que, vámonos a activarnos, vamos a activarnos, Padre Santo, para dejar este cuarto hermoso. Porque quiero grabar TikTok, quiero grabar maquillajes, pero para eso tengo que tener un lugar presentable, limpio y hermoso. Así que, vamos a continuar. Espero y ustedes también se animen a limpiar su cuarto, a organizarlo, a cambiarlo de lugar. No sé, organizar la ropa. Ya tengo maletas de pura ropa de frío. Aquí tengo alguna ropa colgada y me falta más ropa por colgar. Ahí, en esa bolsa negra, está el pinito. El pinito lo tengo siempre en bolsa negra, pero igual lo voy a poner acá o abajo de la cama. ¿Por qué? No sé, no sé si soy la única mamá mexicana que hace eso, que guarda las cosas así. No sé, es que desde chiquita sí me enseñaron. Bueno, pues, bueno, mis chicas, vamos a continuar con nuestra limpieza. Así que, motívanse. Quiero que se motiven conmigo para limpiar, para organizar nuestra casa, para que se vea súper bonita. Ya estoy haciendo una lista de decoración para la casa. Decoración sencilla, tampoco no tanto así, no. Bueno, ya estoy anotando algunas cositas que quiero comprar, así que vamos a activarnos para dejar los cuartos súper, súper limpios. El cuarto principal, por así decirlo, es donde nos quedamos, allá donde está el clima, pues, está bien, está organizado, está limpio. Pero este cuarto es el que aparece bodega, donde tengo todo. Este cuarto tengo todo, porque, pues, es un cuarto extra. Entonces, por eso creo que aquí tengo todo, la ropa, zapatos, ropa. Ya, entonces, como casi nadie usa este cuarto, pues, por eso se convierte en bodega. Y el otro, que es como el principal, pues, sí están las camas tendidas, todo bien organizado. Entonces, mis chicas, vamos a continuar con nuestra limpieza. ¡Las amo, cariño! ¡Las amo! ¡Vamos a activarnos! Ok, mis chicas, ya terminé de acomodar el cuarto. Al celular se le acabó la pila, así que les voy a mostrar el resultado final. Cuando entran, ya saben que está la puerta. Acá a un lado está el clóset fácil de Bettewear. Por aquí tengo unas cajas con ropa. Ya saben que tengo maletas con ropa de frío. Por acá tenemos zapatos. Y en esta caja hay juguetes de los niños. Recuerden que enfrente del clóset del Bettewear estaba la cama. Pues ahora tenemos la cajonera. En ese rinconcito tengo puros libros, libretas y cosas de mis hijos de la escuela. Por acá está la cajonera. Otra cajonera. Y por acá tenemos lo que es el tripié. Y por acá tenemos la cama que está al lado de la puerta. Está la cama. Por acá está el clóset, la cajonera. Y la verdad es que a mí, pues, me gusta más. Algo así se ve, mis chicas. Y pues, la verdad, sí me gustó. Me encantó el resultado final. Ya que llegué a mi esposo a ver qué me dice. Pero la verdad es que me encantó cómo se ve. O sea, me siento tan bien porque, no sé. O sea, este cuarto ya es mío para grabar, para hacer videos, para los que yo quiera. Entonces quedó súper bien, quedó súper organizado. Entonces me gustó, la verdad, sinceramente. Y bueno, mis chicas bellas, hasta aquí finalizo esta limpieza profunda de mi cuarto que parecía bodega. La verdad es que al inicio estaba hecho un cochinero. Y la verdad es que me siento muy bien, me siento relajada al ver esta área ya despejada. Como les digo, el otro cuarto está completamente despejado porque por regular aquí meto todo. Entonces la verdad es que me encantó el resultado final. Las invito a que se motiven a limpiar, a cambiar las cosas del lugar, a mover las energías, según yo. Pues para que se sientan mejor, para que se sientan cómodas, para que amen cada rinconcito de su casa. Entonces ya saben que nos podemos ver tanto en Instagram, TikTok, en Facebook. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como DemiLiva. Muchas gracias por llegar a este videíto. Ya saben que se pueden suscribir, es completamente gratis. Y nos vemos en un próximo video. Bye y bendiciones. Cuídense mucho.